¡Bienvenidos también a la comunidad Extremadura, Club Campi de Caravani Extremadura! Y Plasencia, Club Campi Caravani. ¡Bienvenidos también a la plaza del sur la comunidad de Madrid con la asociación Campi Caravani de Madrid! Campi Caravani Club Alcalá de Henares, Club Calavarista Madrid, Grupo Campita Los Quijotes. ¡Bienvenidos también a la plaza del sur la ciudad de Madrid! ¡Bienvenidos también a la plaza del sur la ciudad de Madrid! Musea Gambi Club Musea Gambi Club Musea Gambi Club Comunidad Valenciana de Alicante Camping Caravani Club de Alicante